¿Qué hay de cierto que la persona más famosa del mundo, seguidores en Instagram, y creo que sí, actualmente la persona más famosa del mundo, te acosa, te manda directos, te manda videos de cuando estaba en los entrenamientos, te manda muchos directos, te escribe. ¿Qué hay de cierto que el Cristiano Ronaldo te escribe? La nave podcast es presentada por Betsy. Betsy América 007, oficial, juega, gana y cobra seguro. CR Liquor. Capitán Marco, aquí Michel Levin, estoy listo para abordar la nave. FFeya. FFifo. FFeya. FFecho. F перifazor. FFF parole ¿Cuál es el suficiencio Próximo despegue, Michelle Lewin, bienvenida a nuestro despegue, ¿estás preparada? Sí, claro. Ok, te explico qué está pasando, el mundo se está acabando, la cagamos, nos hemos portado muy mal y el mundo se está yendo a la mierda, vamos a despegar cuatro años los únicos sobrevivientes en regresar a la tierra, vamos a ser nosotros, la tripulación, que es la persona que está viendo este programa, el copiloto y el capitán de la nave. Todas las decisiones que nosotros tomemos cuando regresemos van a basarse bajo tus decisiones, van a ser tu responsabilidad. Entonces voy con lo primero, nosotros cuando despeguemos cuatro años y volvamos, vamos a repoblar y lo primero que se va a encontrar la gente cuando se baje de la nave, Michelle, te puedo decir Michelle, me encanta Michelle. Sí, claro. Michelle, de cariñito Michelle, van a ser dos piedras talladas, las dos piedras van a tener un mensaje, una va a tener un mensaje muy loco que va a rescatar esa locura de la sociedad y otra va a tener un mensaje muy reflexivo. Los dos mensajes los vas a poner tú, imagínate, con eso vamos a empezar. Oh, wow. ¿Qué dice el mensaje loco? ¿Qué va a decir ese mensaje loco? El mensaje loco, a ver, podría ser ignorar es una forma de matar sin usar tus manos. Wow, qué mujer, oye, pero, bueno, pero eso me encanta. Es loco, es loco, porque ignorar, imagínate, puedes matar a muchas personas con solamente ignorar. Eso me encanta, a mí me cuesta mucho ignorar. ¿Tú a ti te ves fácil ignorar? A mí me fascina ignorar, tú no sabes cuánto yo he matado así. Bueno, pero, no, a cualquier, perdóname, no es lo mismo que te ignore yo con mi cuerpo regado a que te ignore Michelle, le voy con su cuerpo espectacular, ¿me entiendes? Es un ignore que queda... Y todavía al esposa a veces cuando se pone necio no le tiras la ignorada. Obvio. ¿Y qué te dice? Nada, o sea, de verdad, que me responde como yo quiero, solamente con ignorarlo. Bueno, hombres, están viendo, ¿no? Esto es para que aprendan de la maestra. ¿Y qué pondríamos en esa piedra de reflexión? Un mensaje, un mensaje como que, coño, para que aprendamos. ¿Qué tendría esa piedra, la otra? A ver, te diría amor, pero veo que en todas tus entrevistas dicen amor, porque, obviamente, amor con el amor, todo se logra en esta vía, pero primero tienes que comenzar en ti, en creértelo. Ok, entonces, creete, creete tú, a ver, ¿cómo lo debes? Tu propia, tú, o sea... ¿Ustedes no están entendiendo? Nosotros estamos armando aquí. ¿Me entendieron o no? Nos tenemos en la punta de la lengua. A ver, ya. Este, creete... Cree en ti. Cree en ti, no jodas, verga. Y esa vaina es síntoma, y nos podíamos decir, creen ti, menos de eso que hemos grabado esto borracho. Imagínate, no, mejor no. Bueno, porque, no, a ella, aclaremos las cosas. No es la que más toma, y explica, aclaralo, Michelle Wee, que es una amiga, gran pana, no es la que más toma, pero sí es la que se va de último a las rumbas. Es verdad, es verdad, lo ratifico, chico, me encanta. Hasta que no salga el sol, yo no me voy. Uy, qué saboroso. Mira, y tú, y toda la vida, lo de rumbera, ¿viene toda la vida? ¿Tú siempre fuiste pachanguera, pari? No, no, si supieras que no, soy una persona súper, súper, este, tranquila, muy, muy tranquila, nunca fui de rumba, pero cuando salgo, salgo, y salgo como ella. Pues mira, esta mujer nunca sale, mi amor, pero cuando sale, tiembla el barco. Prepárate. Hasta que el cuerpo aguante, ¿me entiendes? Así es. Amor, una pregunta, vamos hasta cuatro años en órbita. Obviamente, yo me quiero poner en forma. Que me tienes un plan, tienes alguna vaina para que entrenemos allá arriba, no solo yo, los tripulantes de la nave. Claro, mi amor, tú descargas mi aplicación que se llama Fitplan, es un app, donde salen todas mis rutinas. Y desde allá arriba, desde abajo, donde tú quieras, puedes hacer las rutinas mías. O sea, que vamos a volver todos pepitas, ¿no? Claro, vamos a estar todos a mi papi. Eso me encanta, porque uno tiene su cuerpo en desgracia. Dame chance que me está llamando control. Control, ¿qué pasa? Todo el tiempo la misma vaina, ¿qué pasó ahora? Mira, Marisquita, ¿me estás escuchando? Ay, sí, como tienes a la Leguin ahí con ese cuerpo de yuca. El cuerpo bueno tengo yo, mi amor. Y yo, la que tiene el cuerpo arrecho aquí soy yo. Y aquí es la que me dejan a mí. Aquí seca, sola, estéril, marchita, desértica, sin asilo político, ni te pese. Con ese pasaporte, mi amor, con esa prórroga, nada que llega. ¿Qué pasa? O sea, no me lo merezco. Mira, maldito Marco, Michelle, mi amor, si tú te... Ay, sí, lo que entrena, la arrecha, la de la aplicación. Pon a entrenar a ese maldito hombre, mi amor, que tiene ese cuerpo en desgracia. ¿Qué está pasando? Eso es un boniato mal zancuchado, marido. ¿Qué pasa? Para nuestro público afamado, cubano, delicioso, ¿a qué? Sabe que la internacionalidad se ha apoderado de este maldito poca, mi hermanita. Es fuerza de luz, dámela toda. Mira, mi hijita, yo me voy a bajar esa aplicación, pero yo no la necesito, yo no la voy a usar. Yo, yo no la voy a usar esa aplicación. No la voy a usar, porque ya yo tengo este cuerpo, porque yo estoy dura sin ir al jean. Regal, mi ludín. Sí, que rico se siente, que rico se siente. Tener un huevo en el culo y otro en la frente. Ajá, agarra ahí, para que subas esos seguidores, mi amor. Se vea pasadato, porque tú ven esas redes sociales, la de la... La que la doy soy yo, mi amor, que ve este poca. Lo ven es por la pala beber, mi hermanita, dámela toda. No me dejen esta mierda, vale, con mi cuerpo de yuca, no me lo hagas más. Honestamente, Control, tú tienes una lengüita, una lengüita que tienes, pana. Ahorita hablamos. Disculpa, amor, mira, tú sabes que vamos a estar cuatro años arriba. Ajá. Y hay un temazo, porque, a ver, esto va a ser difícil. No sé si te vayas a molestar, no sé qué vaya a pasar. Ajá. No podemos subir en pareja. Ah. No podemos. ¿Por qué? No podemos subir en pareja, nuestras parejas se quedan. Mmm. No. Pero, tengo una tecnología para que tú armes un Android, ¿verdad? Que sea un hombre perfecto con el que tú puedas tener relaciones cuando tú quieras en un cuartico. Esa tecnología la tenemos aquí. Yo te voy a decir qué parte del cuerpo vas a ir poniendo en ese Android, y tú me vas a decir, personajes famosos. Y no se vale tu esposo. No me vas a hacer trampa. No va, no va. Vamos, vamos. Una mujer, ¿qué pasa? Una mujer plantada con guaramos. Ok. Ese Android, para ser el hombre perfecto, debería tener la cara de quién? George Clooney. ¿Pues me gustan a huevos ni a ancho? Bueno. A mí me gustan mayores. A mí me gustan mayores. George Clooney es el sugar soñado mundial. Es el sugar que toda mujer quisiera tener nivel mundial. Mujeres, ustedes coméntenme cómo va esto, cómo va esto. Sí están de acuerdo. Debería tener los cuadritos de quién? Los cuadritos de mi esposo. No, eso es trampa. A ver, tu esposo tiene unos cuadros hermosos, pero es trampa. No, dime, vamos, revélate, mujer, arriba, revélate, llegó el momento. De Brad Pitt. De Brad Pitt, de Brad Pitt. Yo no quiero los cuadritos de Brad Pitt, pero sí, está chéveroso, está chéveroso. Es el mayor clúrico, los cuadritos de Brad Pitt. ¿Y el culo de quién? Debería tener el culo de quién. Si supieras que yo no soy mucho de ver esa parte del hombre, ¿sabes? ¿Las nalgas? Las nalgas. Verga, yo te voy a parecer bien atractivo entonces. Porque yo tengo las nalgas en desgracia. O sea, imagínate tú. Las nalgas de Maluma. Maluma tiene su nalguita chévere. Sí, bueno, buen Android. Y vamos para, hay que ponerle la parte machetal. Con todo el respeto que te mereces, mi amiga. Ahí sí vamos a dejar la de Jimmy, por respeto. Sí, 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 sí. Ah, pero. Sí, sí, sí. Ups. ¿Cuándo empezaste con Jimmy? Vámonos a lo que la gente quiere saber. Ajá. ¿Quién se le fue encima a quién? Seme honesta, semi honesta. ¿Quién cayó a quién? Porque uno ve a ese tipo. Uno ve a ese tipo y uno dice, mmm, mmm, chela, taco. No, 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 yo soy tímida. Fue él a mí, pero yo lo vi primero. O sea, yo hice que él me viera. Y yo, o sea, yo me dije a mí misma, yo, este, este es el hombre, este es el tipo que yo merezco en mi vida. Y así fue. Y así fue, mira, tengo ya, ¿qué, 12 años con él? Marica, pero o sea. Es que todo lo que yo me meto aquí, papá, todo lo hago. Todo lo logro, todo, todo, todo es así. Me encanta porque esa es la actitud. ¿Y tú qué? ¿Tú lo viste? ¿Estabas aquí en un gimnasio? No, estábamos en la playa del Yaque, estábamos en Venezuela. ¿Y qué coño hacía él allá? Él estaba trabajando en una empresa de turismo donde se traía gente de Suecia para Venezuela y le vendía como que todos los paquetes, ¿sabes? Restaurantes, hoteles, excursiones. Y bueno, en esa Semana Santa, en una Semana Santa, yo estaba recién despechada, terminada con un novio. Me fui con un grupo de amigos y amigas. Oye, pero J-Lo, dale chance al despecho. Fue algo así. J-Lo Le Wynn. Bueno, en fin, justamente esa Semana Santa nos conocimos, nos conocimos en un solo día. Pero ya, pero no, porque a mí me encanta llegar el momento de conexión. ¿Se conocieron qué? ¿Estaban tropezando? ¿Estaban trotando? ¿Qué pasó? Él estaba borracho hasta la metra, entonces le estaba tomando mucho, mucho rum. ¿Quién lo viste? ¿Tú lo viste primero? Yo lo vi primero, porque yo estaba en el yaque y sabes que Semana Santa, full de gente y eso, ¿sabes? No, no, no cabía ni un alma. Y yo estaba, él estaba caminando por la playa, por la orilla de la playa, mientras que yo estaba en la arena, en la parte de atrás, casi que bueno, pues. Pero como él es un tipo grande, musculoso, tú sabes, fuerte, rubio, obviamente camina por la orilla de la playa y se ve. Se ve, en Venezuela se ve. El yaque, ese tipo caminando el yaque, el yaque paralizado. Exactamente. O sea, estamos hablando aproximado que al yaque le pueden caber un aproximado de, no sé, 6.000, 7.000 mujeres en ese tramo. Eran 7.000 clítoris sin control. Imagínate. Desorientado. Bueno, entonces cuando yo lo veo caminar, yo digo, guau, y yo, ¿este tipo de dónde salió? Y me lo buceo hasta que no lo pude ver más, ¿no? Uno del grupo, un muchacho que estaba soltero, que éramos como tres personas que estábamos solteros, dos muchachos y yo. Estaban acabando el textil completo, o sea, estaban de pecho, bebidas y aquí nos emborrachamos todos. Entonces el carajo me dice, hey, ¿quieres caminar? Y yo, sí, claro, vamos a caminar. ¿Para dónde quieres? ¿Para allá o para acá? Y yo, vamos para acá. Nos fuimos caminando, llegamos hasta un grupo de tambor y estaba un pocotón de gente bailando y la broma y yo veo que el tipo está ahí. Yo dije, guau, el tipo está ahí. Yo, bueno, ¿cómo hago para que me vea? Yo hago... Te metiste a bailar tambor. No me metí, no, porque no. Pero, este, lo pasé y quedé como que de frente de él. Y entonces, claro, él quedó impactado, tú sabes. Él dice que es la cara. Porque en aquel entonces yo no entrenaba. Entonces él decía, guau, esta mujer es hermosa, qué cara tan bonita, qué tal. ¿Y él hablaba español en ese momento? No, él hablaba muy machucado, muy machucado, muy feo. Con decirte que... Pero, mi amor, cuando uno quiere, eso no importa. Obviamente. Ah, yo, tú, rah, rah. Tú, yo, pla, 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 pla. No, no, no. Allá, en el resort. Así no fue. ¿Cómo fue? Él llegó y me tocó por detrás y me decía que tú, yo, foto. Y yo, ok. Y nos tomamos la foto. O sea, no fue nada de rah, rah, ni nada. Y me dijo, hey, momento, ya va. No, ¿qué pasa? Mi cara fue así, te lo juro por Dios. Entonces, claro, para él fue... Y ya lo tenía... Marico, vean la psicología de las mujeres. Y ya lo tenía descifrado. Ella se fue, se le paró frente, todo. Y cuando el tipo la toca, es... Perdón. ¿Por qué me tocas? Excuse me, pero es así. ¿Por qué me tocas? Disculpa. Ajá. Pero tú escuchas la historia de él y él dice, wow, todas las mujeres, cuando yo le pido una foto, todas las mujeres se vuelven locas y dicen, ay, sí, foto, yo también quiero. Ya, 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 para que entremos en contexto en la nave, por favor, mientras estamos hablando ahorita, pónganme una foto del tipo. Pónganme, visualícenme el tipo de un holograma para que vean de quién estamos hablando. Bueno, entonces, claro, él se puso muy tímido por mi reacción, porque mi reacción fue como que me volteé, lo miré así arriba y yo dije, ok. Y nos tomamos la foto. Foto, pero claro, cuando se termina la foto de él, yo llego y digo, yo también quiero una foto y me tomo la misma foto, o sea, los dos tenemos la misma foto. Y así fue como nos conocimos, o sea, fue muy... Claro, pero, ajá, y después de ahí, ¿qué? Hubo un directo, se mandaron un directo. No, con decirte. Él te mandó, hola, tú, Gustar, mucho, ras, plan, plan, ya. No, ese mismo día, claro, nos tomamos la foto y ya, él se fue por su lugar. Gustaba por arriba, seria. Exacto. Y abajo la cuca. ¡Oh! No, ese mismo día, en la noche, decidimos mi grupo e ir para una discoteca en Camy Beach, se llama, se llama, no sé. Y cuando yo estoy haciendo la cola para entrar a la discoteca, resulta que el carajo me hace lo mismo, me toca por el hombro y me dice, tú, conoce a esta chica y yo, claro, por dentro, y yo así como que, ¡ay, está aquí, no puede ser! Pero, claro, obviamente, no se lo muestré y yo decía. Estás un poco intenso. Resulta que el carajo llegó. Resulta que te emborrachas. No, 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 no. No es saber. No, el carajo llegó y me dice, este, dame tu número de teléfono. Y yo, no, no tengo el número. Ok, dame algo que pueda yo comunicarme contigo. Y yo, un correo. Y yo, ok, micha543hocmay.com. Y ya. Más nunca lo vi. Más nunca lo vi. Llego a Maracay, yo soy de Maracay. Pasan como dos semanas y de repente me meto yo en la computadora en el Hoc May y sale el messenger, talán, hola. Y yo, ¿quién es este? Y yo, ajá, hola. ¿Cómo estás? Y yo, bien, ¿quién es? Jimmy. Jimmy. ¿Qué Jimmy? Jimmy, el de Margarita. Y yo, no, güey, lo puede ser. Yo decía, Dios, me lo levanté. Y bueno, nada, estuvimos comunicados como por un año. ¿Y después de dónde se volvió a ver? Después de un año. ¿Pero en dónde? En Margarita. Y ya. Él regresó otra vez a trabajar a Margarita. Se dio lo que se tenía que hacer. Y ahí, bueno, ahí me agarró. Ahí ya, hasta que conociste ese caballerazo porque el tipo, además que ojo, vamos a aclarar aquí, el esposo de Michelle parece un tipo que trabaja en una unidad de comando estadounidense para atrapar terroristas. Eso es lo que parece. Un tipo que tú lo ves y da miedo. Esa vaina da cague. Pero como es por dentro. Pero lo conoce, mi amor, y es como un osito de estos que soltaban poderes. Sí. Lo máximo, marito. O sea, lo máximo. No va con lo que tú le ves la cara. No, para nada. Es verdad. Mete miedo, mete miedo, pero eso no hace nada. ¿Quién le dio el primero beso a quién? ¿Tú a él o a ti? El a mí. Obvio. Estaba borrachita, estaba borrachita. Sí. Y se dieron ese beso y obviamente después conoció al Le Guin y se acabó. Este es el hombre con que voy a vivir el resto de mi vida. Bueno. No, además es que es una maravilla de tipo. Creo que es una bendición. Sí, no es. Entonces es una pareja maravillosa. De verdad que sí. Una pareja maravillosa. Bella, bella. Mor, una pregunta. Cuando nosotros lleguemos, tú eres la que manda. Ahí. Todas las leyes que se van a tomar, las vas a poner tú. Ay. Ok. Yo necesito que entre las leyes, tú me digas, vamos a conservar las que tenemos, pero tú me digas una que actualmente sea legal que Michelle Le Guin, como presidenta de este nuevo republe, va a poner ilegal. Una que sea legal que tú vas a poner ilegal. Mencióname una. Tengo una que me duele muchísimo, que es muy legal aquí, es poner a dormir a los animales. O sea, de verdad lo pondría súper ilegal. Porque yo creo que no somos quienes para poder decir de la vida de otro ser vivo. ¿Me entiendes? Bien, bien, bien. Mira, allá abajo tenemos tres personas que quieren entrar a la nave. Pero aquí nos quedan solo dos puestos y necesitamos arrancar. ¿Ok? Ok. Esas tres personas, yo te voy a decir cuáles son y tú tienes que decir cuál se queda. Es decir, cuál se queda abajo y Chaolín. Tienes Shakira, tienes a Maluma y tienes a Lele. ¿Cuál se queda fuera de la nave y por qué se queda fuera de la nave? Con todo el dolor, Maluma. No sube a la nave. ¿Y por qué vas a Maluma fuera de la nave? Sí. Eso es mucha tentación. Es verdad, ¿oíste? No. Hasta para uno. Coño, vamos a hacer esto tú, coño. Duras cuatro años con Maluma. Coño, hasta uno empieza a dudarlo, ¿me entiendes? Empieza el parcero. Uy. Parcero, parcero. Coño, la primera vez pasa el agua, pero al cuarto año, imagínate tú. No, tienes razón. Bueno, se queda abajo. Se queda. Bueno, una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo decides unirte con tu esposo y decir, esto es Michelle, este es el producto y vamos para adelante y cómo se hizo viral? Cuéntame. Bueno, a ver, antes era una persona común y corriente que trabajaba, que necesitaba salir a la calle a conseguir el dinero para poder pagarse sus estudios, para poder ayudar a una madre que no tenía estudios, que no tenía nada de casa, con tres hijos. Entonces... ¿Eso aquí? Eso fue en Venezuela. Ok. Yo comencé a trabajar desde los 14 años, he trabajado de todo un poco. Cuando yo conozco a Jimmy, Jimmy pues sí, siempre estaba en ese mundo del fitness, un hombre que siempre ha estado entrenando y que se cuida mucho su físico, con una alimentación súper rígida. Bueno, en aquel entonces yo entrenaba, mas no llevaba eso tan rígido, ¿no? Con la alimentación, así que podías ver un cuerpo normalito, que entrenaba, pero era rellenito. Cuerpo de eso que dices, yo le meto. Exacto. Son cuerpitos de paso y tú dices, yo le meto. Bueno, él siempre creyó en mí. Desde que me vio me dice, wow, tú tienes una cara súper bonita, yo quiero que tú seas modelo, porque... Pero él se imaginaba esas modelos de pasarelas flacas, altas, o sea, yo no, pues, yo soy unos 60, 62, 63 centímetros. Muchos de las agencias de modelaje me decían, ¿por qué tú no pruebas en Miami? Que Miami es tu estilo, es más tu mercado. Cuando estamos aquí, comencé a hacer trabajos de modelo, o sea, revistas, portadas de revistas, fotografías, tener muchos contactos con fotógrafos. Y poco a poco, un fotógrafo me dice, ve Michelle, ya que a ti te gusta entrenar, ¿por qué no comienzas a competir y te conviertes en un atleta de aquí a los Estados Unidos? Y eso es una manera de poder, ¿sabes? Claro, tenés tu visa de... Exacto. Y eso fue lo que yo hice. Por habilidades especiales. Exacto. Y empezaste y te pusiste, ¿y qué competías? En el fitness. En el fitness, una categoría de bikini. ¿Y cómo pasaste? ¿Empensaste a publicar las fotos en Instagram? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego aquí, es un cuerpo normal, sí que entreno, pero es normal, nada de definición ni nada. Entonces, cuando yo comienzo a competir, me doy cuenta de lo importante que es la alimentación. Una alimentación, una buena alimentación, te cambia el cuerpo, o sea, te defines, te pones más magra, o sea, es una... como tú. No me pasa. No, bueno, pero seguramente llevas la alimentación... A mí me cambia para que tú hagas la buena, te cambia, y la mala también. Bueno. Aquí hay un antes y un después, aquí tú puedes ver, tú eliges. En esa transformación... Con droga, sin droga. En esa transformación, me doy cuenta de que, wow, mi cuerpo, ¿sabes? Va, se va moldeando, voy compitiendo. Cuando yo entro, muestro como que otra faceta del fitness como tal. Y creo que eso me ayudó muchísimo, y entender también, pues, las redes sociales, y eso me dio como que ese impulso. Entendimos cómo funcionaba las redes sociales y lo aprovechamos en ese momento. Dame chance que tengo... Disculpa, discúlpame, pero es que ya tenemos que arrancar, porque estamos a punto de despegar y creo que me extendí mucho, ya va. ¿Qué quiere, Control? Mira, mi chama, mi chica, mi loba, mi niña, mi transporte. Mi amor, a mí no me va a engañar con ese, que yo tengo una aplicación, que yo soy poderosa, que yo soy emprendedora. Mi amor, conquistaste ese hombre, fue por una buena mamá. Si tú no hablas inglés, pay attention. Do you hear me? Do you want to fuck me, my dick? Eso es lo que yo le digo a mis novios por aquí, los gringos. Talk my dick, y mi dipper, y mi dipper. Pues salúdame a todas. Mira, Marisca, yo no necesito esa aplicación, porque yo me como una hamburguesa, y lo que voy escorriendo, vomitando. Ya va a salir alguien por aquí diciéndome, ay, la paz, estás mandando a que la gente haga bulimia, estás incentivando la bulimia, cállate la boca, y tú que incentivas la estupidez. A ti nadie te dice, no, a ver, Marisca, no me lo hagas más. Mira, mi amor, linda, a mí no me vas a estar engañando eso, de que, ay, sí, que no sé, que cero penetración, que cero no sé qué cosa, mi amor, de Dios no vive el hombre, allá atrás, allá arriba tenemos que crear nuestro hombre, nuestras cosas para darnos deliciosas, 20 centímetros de lagarto, mi amor, yo no me lo voy a estar permitiendo hacer un maldito Android como el de Marco. Marco está engañado, y que eso no es importante, no, mi amor, allá lo que necesitamos es más sol, que hay un hombre que no se canta, que te dé duro por tus partes íntimas, dámela toda, tú me escuchaste, do you hear me? Sabes que a mí también se me está olvidando el inglés, chúpamela. Bueno, mi amor, usted tiene que volver a nacer para desde ese cuerpo, yo. Ahorita hablamos. Mira, una cosita. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que Michelle Lewis se lleva de la tierra? No, o sea, sé que debes tener mucho, pero solo quiero que me digas uno, ¿cuál es el recuerdo más bonito, ese que te tocó tu vida? ¿Cuál es? Ay, el recuerdo más bonito, sin duda fue cuando entré al hospital y vi los ojos abiertos de mi esposa. Qué bonito. Sí. Se me agúe un pelo el guarapo porque, o sea, cuando todos vimos la publicación fue muy bonito para todos, creo que todos nos... Para que entremos en contexto, bueno, el esposo estaba mal de salud y se tuvieron que separar por el tema del COVID, ¿no? Sí, si no, no dejaban entrar. Creo que fue, o sea, aparte de todo lo que pudo haber pasado, yo creo que eso fue... ¡Wow! Eso era lo más difícil. Total, total. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin verlo? Bueno, de verdad, él estuvo tres semanas en el hospital, tú sabes, por contacto y la broma, conseguía permisos. Ah, ¿era por permiso? Puro permiso de 15, 20 minutos y eso fue como que la primera vez cuando yo entro a la UCI porque él estaba casi, tú sabes, él duró casi tres días que no tenía esperanza de vida y todos los médicos me decían como que, no, mira, lo siento, hay que esperar que... Prácticamente, obviamente, no me lo decían así, pero hay que esperar que él muera porque no hay nada que hacer por él. Estaba muy, muy, muy grave. Y al cuarto día que me dejaron verlo, lo primero que yo vi fue sus ojos amarillos, hinchados, pero eso fue lo más bonito porque lo vi vivo. Yo creo que importante tener a Dios en el corazón, ¿no? Sí. Qué importante tener a Dios con nosotros porque es maravilloso. El pan al final no nos abandona por más difícil que se nos ponga. No le tocaba. No le tocaba y creo que tiene otro propósito en esta tierra. Sí, un antes y un después en la vida de ustedes dos, sin duda alguna. Y bueno, ahora es que quedan para rato. Creo que, obviamente, hablar tema de ya no estar es un temor para todos, ¿no? Yo soy de los que yo no hablo de eso. Me pone como una energía pesada cuando lo pienso. Pero, ¿cómo quisieras que te recordaran las personas que te aman cuando no estés? Que me recordaran como una persona súper alegre, como yo soy. Y una persona que ayudó a muchas personas a estar con una buena autoestima, una persona que da mucha motivación. Sí, me gustaría que fuera así. Yo creo que al final eso es maravilloso. Necesitamos gente que nos enseñe a valorarnos. Total. Porque a veces, creo que a veces pasamos por esos procesos donde no nos valoramos en ciertas situaciones de la vida. Puede ser, no solamente del tema de pareja, en general, en tema familia, en tema trabajo. Y siempre necesitamos a alguien que nos dé un empujoncito para que nos entre. Es así. Señores, con nosotros en Aldepegue fue Michelle Le Guin fuerte. El aplauso de toda la tripulación que está aquí. ¿Lo hice bien? No, bien no, perfecto. Ah, bueno. Eres la primera que casi me hace llorar, pero me aguanté, apreté este culo y dije, no me va a hacer llorar. Mor, gracias por estar aquí. Además, hasta decirte que te admiro mucho públicamente. Te doy las gracias porque tú y tu esposo me han dado oportunidades inmensas a crecer en mi carrera. De hecho, fueron de los primeros artistas internacionales que más impulsaron mi carrera dándome la oportunidad de grabar con usted. Mor, no podía despedir realmente el programa sin comentarte algo. Ajá. No te vayas a molestar, pero es un rumor que está robando por ahí en el medio. Ajá. ¿Qué hay de cierto que la persona más famosa del mundo en seguidores en Instagram y creo que sí, actualmente la persona más famosa del mundo te acosa, te manda directos, te manda videos de cuando estaba en los entrenamientos, te manda muchos directos, te escribe. ¿Qué hay de cierto que el Cristiano Ronaldo te escribe? Bueno, este, te voy a ser honesta, nosotros estuvimos saliendo unos días, qué tal, pero no funcionó, entonces, mentira. Lo agarré. Mentira, mentira, mentira. Falso. Pero sí me sigue, papi, sí me sigue. ¿Te sigue? Obvio. Porque te sigue, te lo digo. A ver, estoy tirando mi peine porque dije, vi que el tipo la sigue y dije, un directo le ha mandado. Y te lo creíste. Hola, ¿qué hace? Un jueguito. No, porque yo soy pro Jimmy. A niveles de Cristiano Ronaldo, imagínate tú los niveles que yo soy pro Jimmy. Bueno, señores, con nosotros la bella Michelle de Wynn en la nave. Dios me los bendiga, gracias por darnos la oportunidad de tenerte, siempre gracias por darnos la oportunidad de contar contigo y nos vemos en un próximo despegue. Los abramos. Gracias por ver el video.